Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa en Venezuela. Guaidó pidió elecciones libres y justas y abogó por la unidad de la oposición. El presidente de Venezuela, Juan Guaidó, también afirmó que ante una emergencia humanitaria están haciendo todo lo posible para obtener COVATS de la vacuna COVID-19 mediante la entrega de fondos para pagar el funcionamiento del sistema. El presidente venezolano, Juan Guaidó, se reunió con representantes de la oposición y la sociedad civil en Caracas este miércoles exigiendo elecciones libres y justas y haciendo un llamado a la unidad para deshacerse de la dictadura. No olviden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Muchas gracias. El líder de la oposición venezolana emitió un comunicado en Twitter. Hoy informamos a los venezolanos desde la calle de los pasos que hemos dado para lograr elecciones libres y justas. La oposición desconoce los resultados de la legislación de diciembre del año pasado y la lucha democrática del país. Guaidó dijo ante un grupo de seguidores y medios de comunicación, no hemos parado y no vamos a parar. Insistieron en la agenda de la Liga de Naciones para mantener la democracia. Estamos hablando con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blanken, y el secretario de Relaciones Exteriores de Canadá, Mark Carneau. Señaló que es claro que el diálogo legal de Venezuela lo llevan a cabo sus instituciones legales. También dijo que ante emergencias humanitarias se están transfiriendo fondos para pagar el sistema COVAX de vacunas contra COVID-19. Las garantías que brindan sus aliados para impulsar este proceso y se toman todas las protecciones posibles venezolanos en el exterior. En cuanto a la política interna del país, sus opositorios han asegurado que las prioridades de Venezuela son claras, aliviar el sufrimiento de Venezuela provocado por la emergencia y deshacerse de la dictadura para escapar de esta tragedia. Empatizó, frente a las elecciones libres y justas, este objetivo solo lo podemos lograr a través de la mayor y mayor unidad, porque la solución al conflicto venezolano pasa por elecciones justas y nuestros aliados están de acuerdo. También preguntó en su Twitter si la dictadura no le interesaba la eliminación de las sanciones personales y cómo se relacionan con la Corte Penal Internacional. Al mismo tiempo, considerando la situación en los países del Caribe bajo la dictadura de Nicolás Maduro, el presidente de Estados Unidos, John Biden, ha extendido el plazo del decreto de emergencia nacional contra Venezuela, amenazas extraordinarias, seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos. En una carta del Congreso de los Estados Unidos, Biden explicó la extensión de la orden ejecutiva firmada por el entonces presidente Barack Obama el 8 de marzo de 2015. La ley de emergencia nacional establece la terminación automática de la emergencia nacional, a menos que dentro de los 90 días posteriores al aniversario del anuncio, el presidente envíe una copia de una notificación que indique que la situación de emergencia seguirá surtiendo efecto después del aniversario. De acuerdo con este reglamento, envíe al aviso adjunto al Registro Federal para su publicación. El comunicado anunció que en respuesta a la situación de Venezuela, el estado de emergencia anunciado por orden ejecutiva 13692 del 8 de marzo de 2015 seguirá vigente en 2021. Después del 8 de marzo, Biden objetó esta decisión. La situación en Venezuela continúa representando una amenaza extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos. Por lo tanto, creo que es necesario seguir implementando lo anunciado por la orden ejecutiva sobre la situación en Venezuela, emergencia nacional. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora. Recuerden comentar y dejar un me gusta. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.